lo que pasa es que no comí en la noche no comía ayer en el todo pero por lo menos va a llegar delgadita al salvador cuánto pesaba cuando veniste 24 ya llegaste llegando a los límites de la gordura 124 y llegó a pesar 116 en esta vez va pero ha llegado a pesar 106 libras y que pasa siento y ahora pero ahora no me soca lo que se pone está llorada y enojarte eso mínima un peso tan bajo y todos y fíjate que todos los que han bajado han bajado gracias a mi impulso la que sí le vino bien la rebajada fue la alejandra y la alejandra se ha mantenido pero pero yo cuando nos fuimos de aquí de vallarta para allá no me ayudó cuando estaba delgado y así estás ahorita yo diciendo que yo diciendo que la valida nada de 0 alejandra va por la que había bajado y al final que formar la malía nada por la norma me acuerdo me he comprado un imán de cozumero el otro día estábamos viendo eso con la alejandra en la foto del postoporte va cuando lo fue a sacar así se le veía la cara bien redonda la alejandra es que ya es cara nada que ver y en que aquí mira media peñadita pero qué diferencia y todavía mira pepe por si ve este video más que la gladia quiero ver claro ah bueno bueno suscriptor démosle ándale espéramos el mariquis anda que nos había visto incluso somos africanos ah y nosotros ya mira camaro camaro como te duerme y después lo que yo le iba a decir es que yo me voy a yo ya voy a estar mentalizándome desde aquí desde ya estos días que cuando yo llegué a salvador así como cuando llegué de vallarta a darle con toda la dieta y a rebajar esa vez me fui decidida y lo hice no vaya y así voy otra vez es así cuánto cuantos en la jeep por todo el día de la puerta una pregunta una pregunta cuanta cosa cuantos 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 tiempo cuantos 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 bien cuantos al final como usted dijo ayer le dan las bajas que le hacen una rebaja grande y si te ojalá que no quería bajar con con siento no sé cuánto dijo a 130 por ahí que había dicho primero por por cada carro no es cierto es de ver qué tanto van esas cositas que nos dios es para entrar solo eso y después la comida dijo que una soda no más pero esperamos a 5 dólares cual porque de la gran cosa 25 5 dólares una soda coca está bien te voy a comprar una coca para que no te dejes morir oíste así a la pastilla no vende te vas a morir gladi te vas a morir 4k dígale 4k dígale así fuera bómena o lo hiciera ejercicio no siempre ha querido un negrote un negrote siempre pedí un negrote un negrote musculoso pues no siempre anda buscando un moreno y quiero un moreno para que leo para que me componga para que siempre me ha gustado hacer una lucha semana porque nadie me para no es que no es que se está muy despacio todavía tiene que darle para que no se sienta así de despacio entonces está cerca quizás no pero ya va más rápido como empezó pero 45 35 mejor a mí ya que se iban al lado es que se iba súper jalado desde el ratón para ya de robertán que en belice que iba pelado en belice que era una lancha como con 4 o 5 motor pero como con 5 motores y ponen los 5 motores que iba un gringo que nos decía que nos callara un amigo de un señor pero pero que decía que había viajado por todo el mundo parece que con una señora no nos dijo que no queríamos y después agarró la onda ajá ya después agarró la onda es cierto es normal es que hay gente bien delicada agarró la onda y hay gente que no en consumir no había gente que dijera que quería ver o algo no yo ya ni he comentado ni he respondido mensajes de esos camarón o sea como nosotros como que no respondemos los mensajes no es que dije que me he olvidado esta vez vaya para que vea que a uno se le olvida también es que no has escrito a nadie ajá no he escrito mucho es que hay gente que es demasiado lo que pasa es que hay gente que dicen que aburrimos en México si tienen razón pues pero si vos ves que lo que pasa aquí porque nos gusta en cualquier palabra ya la aburrimos ya tienen razón porque tienen razón verdad pero ah como es que lo que pasa es que es como como dijo mi tío René como dijo Julio nos vale nos vale Julio vale Julio pero es que lo que pasa no es que aburramos sino porque nos gusta México nos gusta la comida pero yo si yo recuerdo que había alguien de Cozumel que dijo que le avisáramos cuando fuéramos creo yo Cozumel a Tulum ahora mismo cuando me preguntaron de donde de donde de ustedes ah yo pensé que era de acá de México ah ok pero es mexicano de donde ahhh o sea que usted estaba en ejército o sea que usted es chapín digo papá chapines sí ah pero nacido en Estados Unidos sí pero habla español bien y usted que anda haciendo aquí vacacionando ah nomás dijo que americano ya le está cayendo con todo eh Soltero, casado, comprometido o divorciado Solterito Está como a mí me gusta Está casi igual con los músculos Me parece Solo le faltan los músculos a Julio Vaya Nano, ¿puedes pagar ahí por mí? Vaya, se bien necesitan Se salta, vaya ¿Cándo iba? Sí, espero dólares Ay Dios Vaya, ¿no te vas a morir o viste? Cuatro dólares No me sale más caro en dólares, no me pago mejor en pesos ¿Cuándo es peso? No, 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 no Sale más caro ¿Qué dólares? Todo es psicológico Venga, no, a ver si Tu mente tiene la potencia que no la usas al 100% Eh, abuela, a ver si me gusta tejer Lo usamos siempre para cosas negativas Exactamente El peso se lo van a pagar, muchachos Sería 60 pesos ¿Y usted cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Dos años Dos años ¿Y todo el tiempo pasa en el barco? Todos los días Entramos desde hoy a las seis de la mañana hasta las doce de la noche ¿Me trae otra coca, por favor? ¿Trae otra coca? Sí Vuela Dice que desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche Vuela de seis a doce de la noche Imagínense Y dice que lo de los mareos es mental Vaya es mental, entonces no me tiene que dar mareos ¿Es mental? Ajá Es mental un segundo después Entonces, a Gladys y a quién más que más? Jansi Jansi Jansi, Jansi Ajá, Jansi sí, se pone mal, pobrecita La Johanna también es joven La Johanna De cama mental También peo, no, para mí Ah, pey Ah, pey Ah Sí, ni a un colombia se puede ser pey cuando ella está mal Mariana Por eso cuando jugamos y le damos muchas vueltas, él rápido se marea Dice que no le gusta Se queda todo así No le pasa nada ¿Por qué se hace el cuerpo? Sí, sí le pasó No está vomitado Sí le pasa, le pone mal Sí, le siente mal, pero no ha vomitado O sea, no vomita, pero sí le dice que se marea y cosas así Dice agüita Ajá Por ejemplo, ahorita que venía así, yo ya me venía revolviendo esto Y con ese pedacito de manzana que vos me diste, como que me tragué el vómito Nosotros, pelen unos dientes No, ahorita, ahí ya está La llavita Vamos a hacer Sí Yo me voy Yo siento que eso va también conforme uno, el de pelo de uno Porque yo imagino, o sea, ahorita te vienen peladas, mamá Sí Usted dice Usted dice, nosotros que llegamos más tarde, que vos, va No es cierto, sea, está bien enfonado Sí, es que cuando ustedes llegaron, no me acuerdo ni qué, les dije yo Y me quedo viendo Oh, wow Es que yo me desperté, va Vaya, como estaba llamando la vez y llamando y llamando Que antes te dije, ponerlo en modo avión, Julio Vaya, llamando y llamando esta vez y solo me levanto yo Puyo, lo agarró a la tarde, digo yo Y me levanto y cuando voy viendo eran las 12 de la noche Coma lodo, digo yo Y más que esta, y me voy para afuera y abro la puerta Porque me dice, mano, cuál es el fin de la puerta Y me fui a abrir la puerta y no había nadie Está cierto, le digo yo Es que va a creer que ella preguntaba Es que es lo fin de la entrada No se lo podía No se lo podía Ah, pero por la llave Es que ella quería que abrieran O sea, no solo tenía que bajar y pucharle el botoncito y ya se abría De la entrada principal De la entrada principal Pero es que el señor, el señor todavía estaba dormido, estaba así cabeceando Ok, solo porque está guapo Le voy a decir que sí Está guapo No, a mí no Bueno, entonces Entonces lo que me han puesto es esto Un poquito Y en cambio a vos A mí todos me lo han puesto A mí todos me lo han puesto Por eso es como que te duele más Y quizás te sentirás perdiendo Eso es cierto Solo que lo único que me da cosita a mí Siempre me da cosita es que como que me pican cuando ando 30 O cuando A mí me pica pero cuando ando gelatina ¿Cómo? Un saludo, Amanda ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Otro después? No, no, no ¿Después? Hola Ok Ok Entonces nos vemos Bueno, saluditos a todos ustedes Besito y un abrazo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, soy Bessy Ramos Ahora sí Para todas las chavas Bueno, entonces nos vemos Cuando ya hemos llegado hasta allá Adiós